¿Qué es la vida de la precandidata presidencial del Partido UNE, Sandra Torres, a días de que comience la época electoral? El largometraje de 73 minutos narra desde el inicio su labor con los programas sociales como Primera Dama de la Nación durante el gobierno de Álvaro Colón, entre otros aspectos. La producción audiovisual incluye su proceso de divorcio con el expresidente y la negación que recibió de la Corte de Constitucionalidad para inscribirse como candidata a la presidencia. Después de darse a conocer la existencia del documental dirigido por el sueco Hulf Hultberg, se intentó hablar con Sandra Torres para saber si ella tenía alguna responsabilidad con la obra, pero delegó las declaraciones al jefe de la bancada de la UNE, Orlando Blanco. De acuerdo con el diputado, ni Torres ni la bancada financiaron el documental y aclaró que en ningún momento se tuvo conocimiento de la grabación hasta ahora que salió a luz. El largometraje se da a conocer a semanas de que comience la contienda electoral. Al respecto, Blanco dijo que no se había comprado ni se mandó a realizar y enfatizó que no se usará como parte de su campaña electoral. El videodocumental se presentará en Suecia el 13 de marzo y próximamente se estrenará en el país. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.